En primer lugar, el proyecto, desde el momento en que me invitan, pues ya invade una emoción a todo el equipo, a todo el estudio de arquitectura. Pues, sobre todo por la razón de que enseguida se vio que teníamos que hacer algo muy especial, porque el sitio es muy especial, inmejorable, y la promotora es también una promotora que quiere hacer las cosas muy especiales. Las vistas son impresionantes, al skyline, a la sierra, y luego el terreno tiene una biografía que, adaptándose a ella, consigues integrarte en una zona de Madrid que, estando cerca de Madrid, parece que estás en el campo-campo. Lo que planteamos es distribuir las viviendas de manera que cada propietario de la vivienda disfrute al máximo posible de la integración, del arbolado, la vegetación, y que cada una sea privilegiada en sí. O sea, es que, luego, al ser una parcela de 26.000 metros cuadrados, nosotros con la edificación ocupamos 6.000, pues quedan dos hectáreas libres, para dotaciones, piscinas... Los bloques son de viviendas de tres alturas, la planta baja, la primera y la segunda. Hemos puesto un lobby a modo de sitio de espera, de reunión, que está flotando sobre una lámina de agua. Bueno, lo que queríamos es que la distribución fuera a la vez que funcional, moderna, pero, bueno, transmitiendo unas sensaciones de espacio y de armonía. Luego, las cajas, lo que hemos ido es haciendo una proyección asimétrica, de manera que va creando un juego e individualizando cada vivienda, a la vez que creando un juego de luces y sombras, pues, que es muy característico de la arquitectura mediterránea. Y, en la planta segunda, lo que tenemos es unos aleros que protegen a la vivienda del sol y de las inclemencias. Bueno, en cuanto a las zonas comunes, pues, tenemos aquí la entrada con la garita de seguridad. Y, según entramos, pues, nos encontramos con esta lámina de agua, con el lobby y luego con un recorrido que lo que hemos intentado es que siempre haya unas diagonales de manera que los escapes visuales sean siempre lo más profundos posibles, ¿no? Tenemos en esta parte de este bloque un pasaje con un club gastronómico y a la vez el recorrido al mismo nivel todo de la piscina y todos los jardines, el pitch and pad, luego tiene el parque infantil, la pista de padel y luego la entrada a los garajes se hace por debajo de manera que nunca hay coches en el espacio sobregasante, digamos, de los jardines y los coches pasan por debajo por este túnel y van distribuyéndose a los distintos garajes. Pero ni siquiera la entrada en coches es normal, sino que es una entrada cuidada con una rotonda tipo invernadero que tiene aquí su lucernario y luego ya pasa a los distintos garajes de los bloques. Aquí podemos ver el gimnasio que está con la vista toda la piscina, todo el pavimento de la piscina se mete en esta pastilla de manera que desde aquí pues estás viendo toda la lámina de agua y vamos, pues apetecerá ir a hacer el gimnasio. Como ha comentado antes Iván, es un equipo el que está haciendo realidad este sueño. Va a tener creo que el primer edificio de bloque de viviendas con certificación LED y todo eso unido al diseño, al juego volumétrico y a todas las características, pues bueno, entre el conjunto de todos los equipos que estamos trabajando, pues creo que va a ser inmejorable. Estos son los tipos de vivienda, de tres dormitorios, cuatro dormitorios y cinco dormitorios. Bueno, las superficies no son definitivas porque hay que estudiar todo el tema de comunes y eso. Bueno, y esto la idea es que la arquitectura transmita y sea habitable y bueno, sean, en el fondo sean cajas de hábitat felicidad. Gracias.